¡Wisa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a El Retorno de Pandora Que al parecer se va a enfrentar contra otro personaje Que en términos generales es como el Sans más poderoso del multiverso O algo por el estilo La verdad me lo estuvieron pidiendo un montón durante muchísimo tiempo Sinceramente yo estaba como en plan Algún día, algún día Hoy llegó el día, hoy llegó el puto día Pero ¿sabes algo? Algo que me estuve fijando Que si yo me voy acá abajo Chabón, ¿dónde están mis queriditos? ¿Dónde salgo yo? ¿Dónde sale que Pandora lo cree yo? Pero bueno, da igual Pero yo les pido Si utilizan algún personaje mío No darme un porcentaje del dinero No me chupa la pija Simplemente decir Este personaje fue hecho por tal Y yo me quedo contento Pero bueno, más allá de eso Vamos a ver de qué se trata esto de Pandora vs Sans Fissures Vamos a ver qué onda De hecho estoy viviendo que tiene varios episodios Así que puede estar interesante Y si estamos hablando de dos personajes súper poderosos Esto se puede desmadrear Así que ¡Vámonos más! ¡Eh, Pandora! Yo te creí Ok, es puro humor esta persona Pandora, ¿qué? ¿Qué me ves? Así que Esta es la cuchara más fuerte de todas ¡Pandora, por favor! Eso es que sería mucho más fea Muy gracioso ¿Más fea? O sea Di todo de mí Para que sea un puto monstruo horrible Y voy a esperar a más fea ¿Qué demonios eres tú? Soy Adel Fischer Sans El Sans más roto de todas Y el día de hoy Vine para nada más Y nada menos que ¡PARTIRTE! ¡LO COSTER MOB! ¡A la concha de tu! Ok 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 Ya entendí El logro del personaje ¡PALITA GRAM! ¡PALITA GRAM! ¡Qué carajo! Ay, no, no, no Yo quiero ver como sigue A primera instancia Parece un personaje meme O sea, un personaje completamente meme Y la verdad Me cayó bien Me cayó bien Sans Fischer De Ander Fischer Sería ruptura, ¿no? Algo por el estilo No sé cómo será el lore Pero supongo que me lo van a ir explicando Tengo entendido que tiene muchos episodios Este episodio Este video fue más corto que la tuya Así que vamos a ver El episodio 2 Empezó con un desmadre Vamos a ver cómo continúa Pinche error Me bloqueó Porque le dije que le borraron la carpeta System 32 de la cola No, 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 no ¿Qué pedo? Me decepcionas, Fischer ¿Pensaste que tu ataque me mataría? Si te hubiera querido asesinar de verdad Estarías muerto donde estás Eh Está bien lograda La voz de Pandora A ver Yo le había hecho una voz un poquito más femenina Pero está muy, muy bien lograda Me gusta, me gusta Y me gusta que se haya respetado el personaje De que es una hija de puta En plan ahí Ah, sí, yo sé lo mejor Todavía está pendiente El siguiente episodio de Underface No lo olvidé todavía El problema es que no tengo plata Y hacer ese episodio Me va a costar Entre mil y dos mil dólares Así que no sé De dónde voy a sacar esa plata Pero Podríamos decirse Que más de la mitad del capítulo En cuanto a dibujo Y en cuanto a algunos audios Está completo Pero Eh Dinero money Money, 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 money Es un hijo de puta Sin duda El Sans más irritante Y estúpido que ¿No sientes? ¿No sientes como tus pecados No se arrastran y dicen? ¡Pendeja! Sans, qué mala educación Seguir pensando que tus ataques Me harán algo Bueno Es mi turno ahora ¡Desaparece! Ay, la concha es su madre Baja el volumen No, pate Esto se volvió Un dragon boy Desde cuando las charas Se volvieron tan OP Increíble Lograste esquivar un golpe mío Eres el primero en hacer eso Pero déjame decirte Que esto no es nada De mi verdadero poder ¡Mi poder! ¡Ja! ¡La hacía burla! Perdón que lo frene Pero me causó Mucha intriga El hecho de que hayan Modulado tan bien La voz de Pandora Como lo hago yo En plan esos altos Y bajos de su prioridad ¿Acaso tú podrías Controlar el cerebro De una mente hueca? Me encanta Que haya respetado También el personaje En esos matices Hasta ahora Lo está respetando Muy bien Y algo que me estuve fijando Es que acá abajo Si me pusieron Los créditos El 1 no me lo pusieron Ya van Ponelo también en el 1 Pero bueno Más que satisfecho Increíble Lograste esquivar Un golpe mío Eres el primero En hacer eso Pero déjame decirte Que esto no es nada De mi verdadero poder Y esta quiempito Se cree Shaggy Hijoputa Ah ¡Negro! ¡SINGSUR! Mencioné que soy un pirómano que le encanta explotar cosas ¡Quítate la M! ¡Vaya mierda! ¡No puede ser! ¡Me mataré! Y todo está bajo control gracias a las chicas ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué chingados es eso? No, no, no mira Pandora, Pandora cortó en... ¡No, no, no mira Pandora, Pandora cortó en... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta siempre, visual! ¡Bro! ¡Qué buena referencia, chavón! A cuando Pandora ve una reñata y dice... ¡Sasca! Y lo hizo como si nada, como en mi serie. O sea, él ya aún claramente vio mi serie. Controlo sus mentes, influencio sus deseos. Una guerra se desata y doy el golpe certero. ¡Espúchame Pandora! Muy bueno. Y lo hace en plan cómico. O sea, una batalla a la que Pandora se le está tomando en serio... Y el otro se está cagando de risa. A ver, como van los tiros... Yo supongo que el creador de la O va a hacer que Fissure gane. Me sentí halagado. Me sentí halagado que ellos han respetado tan bien a mi personaje. De hecho, hablando de Underfail... Que el próximo es el episodio 10... Les voy a dar un pequeño regalo. Un pequeño spoiler. No voy a dar fecha porque no sé cuándo voy a tener el dinero, sinceramente. Si quieren apoyarme para mis proyectos, para poder vivir... Tienen Mercado Pago y son de Argentina. Me pueden ayudar donándome un cafecito. Y me llega automáticamente. Con eso se los agradezco un montón. Lo voy a dejar debajo de la descripción. Y vamos a ver si tarde o temprano, por fin, sacamos Underfail. Pero antes, lo que les prometí. Como pueden ver acá, crean que no. Underfail sigue en desarrollo. De a poquito, pero sigue en desarrollo. ¿Qué es lo que falta para que se terminen? Plata. Me pueden ayudar donarme un... ¡Qué buen fanar! ¡Qué buen fanar! Fissur y Pandora. Chau, me está cayendo muy bien Fissur. Me está cayendo muy bien. Es como quizá le vale verga todo. Hace memes de cualquier cosa. Si querés apoyarme y entrar al Discord de miembros, haz este miembro del canal. Y para apoyarme a hacer Underfail un cafecito. Sin nada más que decir. Muy épico. Y quiero ya ver el siguiente. Suscríbete a mi canal, que la mayoría de los que me miran no lo están. De solo un clic y nada más. No sabes cuánto a mí me ayuda con tu apoyo con tal. Suscríbete que mis videos tu tristeza borrarán.